Mmm, feliz cumpleaños Lucía, Lucía, te mando un beso, te abrazo también que seas dichosa y que cada día te dé el regalo de estar muy bien Lucía, Lucía, querida Lucía, yo todo el día te cantaré Lucía, Lucía, querida Lucía, yo todo el día te cantaré Feliz cumpleaños Lucía, Lucía, te mando un beso, te abrazo también que seas dichosa y que cada día te dé el regalo de estar muy bien Lucía, Lucía, querida Lucía, yo todo el día te cantaré Lucía, Lucía, querida Lucía, yo todo el día te cantaré Lucía, querida Lucía, yo todo el día te cantaré